¿Qué pasa si aplicas ajo y aceite de oliva en tus manos por un mes? Si te gustan nuestros remedios y consejos, no dudes en seguirnos y compartir nuestros videos en tus redes sociales. Regálanos un like y comenta qué te parece en los comentarios. Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo de mi canal Hábitos Saludables. Entre los múltiples beneficios que tiene el ajo, podemos mencionar otro más. Y este no es nada nuevo, pues ya es muy conocido. El de usar ajo en las uñas para que éstas se recuperen o para mantenerlas en buen estado. Así que sin más que hablar, quédate hasta el final de este video para que sepas cómo funciona. No es necesario que compres productos muy caros e incluso baratos. Recurre a lo natural. En este caso, aprovecha la función del ajo para las uñas. Algunos beneficios que obtendrás al ponerte ajo en las uñas es fortalecerla y con sus efectos ayudarte a que crezcan más sanas y rápido. Por supuesto, el ajo también es un antifúngico que ayuda a prevenir y a eliminar hongos en las uñas. No importa si son de las manos o los pies. Para esto usaremos dos dientes de ajo y una cucharadita de aceite de oliva virgen. ¿Alguno sabe por qué el aceite de oliva se le llama extra virgen? ¿Hay algún aceite de oliva que no sea virgen? Déjamelo en los comentarios para saber. Con ayuda del mortero vamos a machacar el ajo y luego lo pasamos a un recipiente limpio y seco para mezclar junto a una cucharada de aceite de oliva. Algunas mujeres tienen problemas con sus uñas porque están quebradizas y opacas. Esto principalmente deriva de problemas de salud, como falta de calcio o anemia. Sin embargo, suelen ser un problema frecuente que les molesta a muchas chicas. Lo que no saben es que hay algunos remedios naturales ideales para fortalecer las uñas. Hecho esto, es el momento de aplicarla en las uñas. Yo lo hice con una brochita para que el aceite de oliva penetre bien, pero si no tienes una, no pasa nada. Tanto el aceite de oliva como el ajo pueden favorecer con la salud del esmalte en la uña, ayudando a prevenir enfermedades en las mismas. Y si le agregas una pizca de zumo de limón, las harás crecer aún más rápido. Así que también te voy a dejar un video que subí anteriormente en mi canal, para que le eches un vistazo. También me aplico en los dedos para prevenir la resequedad. Finalmente, si tienes unos guantes, puedes colocarlo y esperar 15 minutos aproximadamente. Lava tus manos con jabón para manos y seca bien. Aplica crema hidratante para prevenir cualquier tipo de resequedad. Con estos sencillos métodos podrás lograr que tus uñas estén nuevamente saludables y muy fuertes. Pero siempre debes cuidar cuáles son las causas de que tus uñas se vean de esta manera. La mía, por ejemplo, es el cultivo y cuidado de las plantas. Me he dado cuenta que cuando me toca lidiar de trasplantar mis matas, pues las uñas se me ponen bien quebredizas, débiles e incluso muy amarillas. Entonces, siempre olvido utilizar guantes a la hora de lidiar mis plantas. Y bueno chicas, espero les haya gustado muchísimo este consejo de belleza. Lo pueden hacer y sobre todo, no olviden compartirlo para que también otras chicas lo puedan hacer. Espero les haya gustado mucho. No olviden comentar y dejarme su like. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!